El faro se les dice faros de tren, porque es un faro de tren, de mil watts, o de avión. Ah, mira. Se nos traen los aviones, sí, porque este, prendiéndolo, nos pega a los cerros. Sí, nos pega a los cerros, pero la luz es amarilla. Cosa que antes te digo que, pues no había, ahorita, pues ya la vi, la luz es blanca, pues se ve más el rayo. Se ve más el rayo, pero... Neto TV presenta Alonso y su integración musical. Y para que se pueda mover, pues lleva unos yodos, unos yodos de 2 watts, que lleva, que son 4, para que este trabaje, trabaje el motor. El motor, ¿qué es lo que hace? Pues hace girar la luz, hace girar la luz. Y pues este era un faro de antes de los gruperos, era un faro de lo que los gruperos traían. No sé si llegaste a ver en las estructuras, había, este... Las estructuras se componían y venía puro faro de este. Ajá. Con la mica, ¿no? O algo así, ¿no? Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Miren si se pudiera con la experiencia... Ahí está el sonido para que la gente, la gente que no nos conozca. O sea, esto se ha hecho a base de sacrificios desde que uno inicia dándole tocada, trastocada, trastocada, trastocada. Y pues claro, o sea, lejos de que a veces uno se lleva algo a la bolsa, guardadito, guardadito. Así que mi esposa se ha encargado de eso. Y mira, aquí está el trabajo y las consecuencias del esfuerzo que uno hace. Que nosotros sabemos cómo conectar, pa' dónde van, qué se conecta. Todo eso nos ahorra mucho tiempo y nos preocupamos por darle al público. Pues lo mejor, lo mejor, como te vuelvo a repetir, este sonido, pues se ha hecho aquí. O sea, mucha gente donde hemos ido a trabajar nos han visto con esto, luego con esto, luego con esto, este tipo de medios. Conforme han ido creciendo. Sí, exactamente. Y es a los 14 años que llevamos de trabajo, que te digo, ya tiene más tiempo que hemos empezado. Pero 14 años hemos, cuando empezamos a darle, es lo que se ha ido formando. Entre esos de adolescente, pues se escuchaba, fascinante, fascinante. ¿Quién será fascinante? Y una vez lo escuché, por decir, ahora sí que en los maestros, ¿no? En los sonidos, pues ya de renombre, como la conga. Este, pues mandó los saludos para sonido fascinante. Entonces digo, fascinante, escucha bonito. Pero vamos a cambiarle tantito. Fascinante, le aumentamos lo que fue la R, fascinador. Fascinador. Sí, que es un nombre, es un adjetivo. Pues sí, fíjate que sí. Ahorita nos ha llevado, nos ha traído. De repente sí, hace sus, se ha chicheado. Pero era, vamos y venimos. O sea, de que llegamos al evento, llegamos. Coméntanos, ¿qué modelo de camioncito es este? 67. 67. 67, ¿de qué es? Bueno, yo sí lo he ofrecido. 60 mil pesos. 60 mil pesos. De gasolina. De gasolina. De gasolina. Ahí está, banda, pues el camioncito se vende. Porque en Neto TV, pues ya nos encontramos en esta gran ocasión una vez más en el hermoso municipio de Acambay, Estado de México, al norte de lo que es, pues, la capital de Toluca, festejando un aniversario más de sonido fascinador. Así es que, pues, bienvenido de antemano, bienvenido a las cámaras de Neto TV. Gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta tu aniversario y, pues, a saludar todo el público porque vamos a conocer un poquito de este ambiente solidero aquí en Acambay y, por supuesto, de sonido fascinador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el canal de Neto TV. Los saludamos aquí, su servidor, José Martínez, el secretario de Sonido Fascinador. Este, pues aquí los esperamos, amigos. Van a conocer un poquito de nuestra historia, de nuestro equipo que estamos trayendo ahorita, la trayectoria que llevamos. Nosotros, nosotros prácticamente de que iniciamos, iniciamos el sonido, llevamos 14 años, pero creo que de ser sonideros, bueno, yo tengo 40 años, gracias a Dios, este, yo creo que fue como de la edad de 14, tuvimos las cosquillas ya de escuchar la música. La música, de hecho, se genera por escuchar al Oso Candela cuando él era Jorge Fausto, el Oso Candela, sus candelazos. Entonces, como que se nos quedó el timbre del Oso Candela y, de hecho, recuerdo todavía hasta el cassette, porque en ese entonces era cassette, era un cassette donde él tocaba por Santa Marta, Catitlan, escuchaba que mandaba los saludos y de ahí, fíjate, como que dije, era un disco que yo creo que al día o en la tarde que uno llegaba de la escuela lo ponía unas 3, 4 minutos, era incansable escuchar. A regresarle con el lápiz, ¿no? Te gustaba algo y le regresabas tantito y a ponerle el Oso Candela, sí. Así que, más o menos, viene el recuerdo, ¿no?, de la inspiración del señor Jorge Fausto, el Oso Candela en aquellos tiempos, pero bueno, dices 14 años que se están festejando hoy aquí en Acambay o en esta zona, ¿cómo se llama? Bueno, aquí es el municipio de Acambay y nosotros somos de, o sea, nativos realmente de la soledad. Aquí es la soledad. Aquí es la soledad. Esto es el ejido de la soledad, Acambay. Bueno, y aquí decides hacer tu aniversario y la verdad es que estamos viendo que has instalado una producción, pues, de alguna forma se mira bonita, ¿no? Falta que escuchemos el sonchec, como dicen hoy, pero la verdad es que, pues, se ve la pasión y también, pues, tenemos en esta gran ocasión también que invitas a Sonido Gemayano a hacer partícipe de tu aniversario, Armando Morales y también hay otro equipo de sonido de aquel lado, ¿no? Sí, es nuestro compañero de trabajo también de por aquí, bueno, aquí es el municipio de Acambay, él es del municipio de Temazcalcingo, un poquito más para allá, pero somos conlindantes. Sí, él está aquí en, es el poblado de San Mateo el Viejo. San Mateo el Viejo. Temazcalcingo. Ahí está. Pues, acompáñanos, vente, amigo, o más bien, ayúdanos a mostrarle a la gente qué es lo que, con qué cuentas. Y aparte, nos llama mucho la atención, mi estimado, desde que llegamos, nos llama mucho la atención que tienes aquí unos waffles, no sé, que seguramente, sin equivocarme, quiero pensar que estos tienen una historia que jamás vas a olvidar. Sí, pues, fíjate, mira, este, cuando nosotros iniciamos, pues, iniciamos como todo mundo, ¿no? Así que, como tú lo acabas de decir ahorita, pues, se llama pasión. Pasión, ¿no? Esa es la palabra correcta. Cuando alguien tiene pasión a lo que tú te dedicas, no importa si a veces hay, este, generas algo económico o no, tú le sigues y le das, le das y le das, porque, pues, sí, es tu camino del sonidero. A ver, cuéntanos, hermano, a ver estos cajones, los vemos que ya se les ve mucha historia. Pero coméntanos. Después de que nosotros iniciamos, porque, pues, ahora sí que, te vuelvo a repetir, iniciamos, teníamos, creo que, cuatro medios, cuatro medios, y, este, no teníamos bajos. Entonces, nosotros recurrimos a lo que fue al alquiler de cuatro bajos, de cuatro bajos nada más para poder complementarnos. Claro, y otros aparativos, ¿no? Es lo que te digo. Tú te alquilas, pero, pues, cobras y todo el dinero, y hay veces hay que sacar de... Para poder cumplir con el trabajo. Haces la bolsita así y ya no encuentras de dónde sacar. Sí, pero lo importante es que tienes que cumplir con el trabajo. Estos cajones, posteriormente, pues, la gente, creo que nos aceptó, la gente sabe, yo no miento, cómo iniciamos. Iniciamos en San Antonio de Tiñé en un evento, y estos cajones, posteriormente, se hicieron para, pues, para tener lo propio. Ya, para no tanto rentar, ¿no? Como puedes ver, pues, mira, ahí están los golpes de la vida. O sea, fueron nuestros primeros cajones, estos con unos aéreos, que por ahí los tenemos en la casa. Pero estos los hicieron ustedes, o sea, los diseñaron, los hicieron ustedes como pudieron. Exactamente, se diseñaron, y los hicimos, nos gustó la acústica, y lo que van a ver ustedes es todo hecho, hecho con nuestras propias manos. Racks, todo, todo, todo. No se ha comprado más que, pues, lo que son bocinas. Nada. Hemos comprado triplay, tornillos, y bocinas, nada más. Y lo demás, así como dice, la verdad, este, pirata, todo se ha hecho con el corazón. Con el corazón. Pues ahí está, banda, uno de los, este, pues, cajones que tienen mucha historia. Pues acá tienes otro, ¿no? De este lado, vente, de este lado, acompáñanos, de este lado, miren. Y, pues, banda, también queremos, este, mencionar, la verdad es que es una pasión. Sabemos que también pueden, este, llegar comentarios. Y, y estoy seguro que, no, pues, este está, se ve más completito este. Estoy seguro, banda, que esto es lo que apasiona y lo que lleva a motivar a seguir luchando porque, pues, a lo mejor en ese entonces era, era un logro grande, ¿no? Tener estos, pero hoy en día que ya tienes un equipo un poquito más, este, grande, pues, sigue la pasión y sigues creyendo que en algún momento puede ser más grande todo esto, ¿no? Coméntanos de tu cabina, mi estimado, que vemos que traes amplificadores, como se dice, de varias marcas o de varios tipos, pero la verdad es que tú, tú, la pasión te hace que se escuchen bien. Coméntanos un poquito. Exactamente, mira, pues, nosotros estamos en una periferia, por lo que sí se compone de dos ecualizadores. Es un Rain, es un Rain, te lo conoce, pues, es una chulada y el otro, el Symmetric, pues, igual se escucha bonito. Tenemos lo que es un compresor y los crossovers. Ajá. Un Peavey, un Ashley y, posteriormente, tenemos un excitador, un Apex. Ahí está. Es lo que complementamos con la consola. Con la consola, también tenemos que traes tu grabador y todo el show, ¿no? Sí, tenemos el quemador, creo que desde que empezamos hemos traído lo que es este, los quemadores. Hemos grabado su rol, las grabaciones, sí, las grabaciones. Exactamente. Y acá, en lo que es este, ¿tú trabajas con Lab o usas acá el Denon, el reproductor de discuses? Usó más este reproductor. No, no, no trabajas con mucho Lab. Muy poco, muy poco. Sí, es muy poco, pero uso más el reproductor. ¿Usted qué es? ¿Un Denon qué? Es un Tascam. ¿Tascam? Es un Tascam 1700. Sí, aquí grabamos los samplers, la música, ahí está la música. Traigo otra tornamesita, todavía falta que me falta traerla. Otra tornamesa, tornamesa, la tornamesa, allá va la computadora. Es de discos, MP3 y controlador. Ahí está. Y en amplificación, mi estimado, para la gente que diga, a ver, vamos a traer sonido fascinador a nuestra boda, a nuestros 15 años, a un baile público, un baile de feria. Coméntanos ahí, ¿qué amplificación traes? Pues mira, ahorita, de los que nos queda como recuerdo, bueno, desde que nosotros iniciamos y tuvimos la oportunidad de comprarnos, traemos este poder, muchos lo conocen, porque este superó al BassTouch 30. Ajá. Es un, es un, este, es un power amplificador, es un 2200, pero es American Zone. American Zone. American Zone. Ajá, ese superó mucho al, al, cuando inició el BassTouch 30, como a los meses salió este. Ajá. Salió este y pues lo superó. Visocompetencia. Exactamente. Este trae, en transitores, trae 20 por canal. El BassTouch trae 16, el 30. O sea, sí lo superó por bastante. Sí, sí, sí lo supera, sí lo supera. Y, pero también vemos que, bueno. Fue nuestro primer poder para bajos. Ya todo lo demás, sí ha sido ya un poco más adquirido ya. Este, luego nos fuimos por este, el Audison, que es una chulada, siempre y cuando haya una planta de luz. Es como que tiene que estar más completamente. Sí, este trae transitores 24 por canal, 24 por canal. Y de este lado, ¿qué es? Gracias a Dios, este, pues ahora sí que trabajando y luchándole y a la gente que nos, que nos contrata. Eso es lo bonito, que la gente que nos contrata, pues de ahí uno ahorra. Esta es nuestra vida que hemos hecho, nuestra lucha a base de llegar a esto. Coméntanos, ¿qué modelo de camioncito es este? El modelo 67. 67 de la Dodge. ¿Modelo? Modelo 67. 67, un Thornton Raboncito como común se conoce. Este parece de allá de la Ciudad de México. ¿Sí? Por allá los amigos que me lo vendieron se dedicaban a las mudanzas. A las mudanzas y pues se quedaron paradas, adquirieron sus tres y medio, el camión no tendría ahí parado. La verdad se ha jalado hasta ahorita, nos ha llevado, nos ha traído. De repente sí hace sus... Se achiquea, pero... Pero era, vamos y venimos. O sea, de que llegamos al evento, llegamos. ¿No has pensado en vender tu camión? Pues sí, fíjate que sí. Ya ahorita, hoy en día, pues ya el equipo ya no cabe en este raboncito. Pues quisiéramos adquirir un... ¿Cuánto cuesta el camión? A ver, comenta. Un camioncito, pues este, pues yo, bueno, yo sí lo he ofrecido. 60 mil pesos. 60 mil pesos. De gasolina. De gasolina. De gasolina. Ahí está, banda, pues el camioncito se vende porque se van a comprar, no uno mejor, sino uno más grande, porque el sonido va creciendo y eso es importante, ¿no? Que te preocupes también hasta por eso. Sí, exactamente, por eso, porque a veces, ahorita así como lo ves, a veces los chavos están hasta arriba y la verdad sí me da miedo porque casi se siente que se quebra la espalda. O sea, a lo chavos. No, pues dónde. Sí, es muy complicado, ¿no? Para eso. Sí, es complicado. Pero coméntanos también otra de las cosas que nos llama la atención, mis estimados. Vénganse para la sombra porque está pegando fuerte aquí el calorcito en Acambay. Para la gente que quiera en algún momento venirse a dar una, ¿cómo se dicen? Una turisteada aquí en Acambay, pues el calorcito está muy agradable, banda. Coméntanos algo que nos mencionabas detrás de cámaras igual, que antes los conocían por una, ¿qué señal que traían o algo así me comentas? Este sonido se catalogó también por otro compañero de sonido, pues el cual queremos mandar, y es familiar de nosotros, que queremos mandar un saludo, se llama El Sonido Metrópolis. Metrópolis. De Elías Reyes. Este, él para nosotros nos ha ayudado bastante porque anteriormente cuando se usaba la iluminación azteca, él hacía su iluminación. Él hacía su iluminación, y dentro de esas iluminaciones, este, bueno, no nos la hizo, pero pues le robamos la idea. Y fue como nosotros fuimos el segundo sonido, que en estos lugares empezamos a traer una señal, un buscador. Un buscador. Cuando no existía el GPS, no sé, existía el WhatsApp, ustedes con la pura señal de la luz, así llegaba la gente. Sí, si nosotros tocábamos allá, hasta allá, hasta el cerro, se veía la señal, y pues la gente de por acá se iba para allá, o viceversa, y así, por esa señal. ¿Y todavía la traen? La traemos. Bueno, vamos a, vengase, vengase banda, vamos a conocerla, la culpable que sigan estos chavos de sonideros, y bueno, la verdad es que, pues, ah, ya la vimos de aquel lado, ah. Sí, vamos por aquí. Y, bueno, ahorita nos vas comentando. Este fue nuestro segundo transporte. Acá tienen el segundo transporte también, eh. Sí, y cuando nosotros iniciamos, iniciamos, este, con un remolque, con un remolque, tuvo la oportunidad de adquirir la tres y media, la adquirimos, y ahí vamos. Ah, esta fue. Acá está, miren. Así como se ve, avienta su rayo, eh. Sí. Esta. A ver, comentanos. Vela, mira. Mira, miren. Es un poco de tren. De mil. Mil watts. A ver, bueno, esta es una de las que comentabas, ¿no? Una señal, pero coméntanos de qué está hecha, porque en ese entonces no, o sea, esta no la vendía, ¿no? Como tal, era una, es única. Es única. Hasta hoy es única. Y coméntanos de qué está hecha o de qué está conformada para que lograra verse a lo lejos. Mira, ya ahora les voy a decir el secreto, mira, esta, esta está compuesta, bueno, el armado, pues, es de madera, como lo pueden ver. Ajá. El motor, es un motor de parabrisas. El motor para limpiar el. Exactamente, de parabrisas. Este motor se mueve, o sea, para transformarlo, que lo mueva la luz, pues, le tuvo que meter un transformador a 12 voltios, porque estos son de 12 voltios. Un transformador de entrada de 120 a 12 voltios. A 12 voltios. Pero, espera, tampoco es original, o sea. No. Es adaptado. Lo ha adaptado, ¿no? Y para que se pueda mover, pues, lleva unos yodos. Ajá. Unos yodos de 2 watts que lleva, que son 4, para que este trabaje el motor. El motor, ¿qué es lo que hace? Pues, hace girar la luz. Hace girar la luz. Y, pues, este era un faro de antes de los gruperos. Era un faro de lo que los gruperos traían. No sé si llegaste a ver en las estructuras. Habían, este... Las estructuras se componían y venían puro faro de este. Ajá. Con la mica, ¿no? O algo así, ¿no? Con la mica. De colores para darle, este, la iluminación a los escenarios. Exacto. Fue como se formó esto. Entonces, se adaptó al foco. Es un foco de 1,000 watts. Ya es difícil que los vendan, ¿eh? Y si los venden es caro. Entonces, este foco lo conseguía como en 450. Ahorita arriba de 1,000 pesos y lo consigo. Ya no lo consigo. Pero, ¿y el faro de qué era o cómo? El faro se les dice faros de tren. Porque es un faro de tren. Es un faro de tren. Ajá. O de avión. Ah, mira. Se nos traían los aviones. Sí, porque este, prendiéndolo, nos pega a los cerros. Sí, nos pega a los cerros. Pero la luz es amarilla. Cosa que antes te digo que, pues, no había. Ahorita, pues, ya la vi. La luz es blanca. Pues, se ve más el rayo. Se ve más el rayo. Pero es, originalmente, este faro podría ser para, o se podría usar para guiar un tren como tal. Sí, exactamente. Iluminar la vía. Sus vías. O para lo que es, pues, un avión, una avioneta, ¿no? Exactamente. Imagínense, banda, hasta dónde llega lo que es la pasión. El ambiente es sonidero y no hay limitaciones, ¿eh? Y esto va para toda la gente, para los chavos, ¿no? Que hoy en día, pues, ya dicen, quiero hacer un sonido, tengo un sonido, pero me siento muy limitado. Nada más ve. ¿Y cómo surge esa idea? ¿O dónde te pirateaste esta idea? Esta idea donde la pirateamos, pues, le hubo repetida esa idea de Metrópolis, que es mi concuño. Es familiares. Ah, eso que él fue el que traía una. Sí, él hizo una doble. De doble. Esta se hizo de una por la luz. Ajá. Como te digo, metes dos, son dos mil watts. Entonces, si trabajas, te baja la luz. Se absorbe la luz. Sí, se absorbe la luz. Entonces, optó por hacer una y que se haga el rayo. Con eso. Sí. Y esta parte, bájala aquí, chavo, que se vea bien. Así es. Bájala, que no vaya a darte el rayo del sol, ¿sí? Bueno, comenta, esta parte, podríamos decir al público, bueno, pero nada más hacía un giro pequeño, ¿no? O un giro alrededor, sin tener ninguna forma. Pero tú la podías como que ajustar, ¿no? Sí, se puede ajustar hacia arriba. O sea, a veces se la ajusta nada más. Ajá. Pero es un giro a los 360 grados. Continuamente, ¿no? Exactamente. Sin regreso, nada más es... Sin regreso, exacto. Daba vueltas. Exactamente. Ahí está, banda. Pues ahí está. La verdad es que nos llena de emoción. Y ahorita lo van a ver más en el video, más al ratito, ya que hagan la prueba de iluminación. También van a hacer la prueba de esta lámpara. Pasión, mi estimado, te felicitamos. Nos sentimos muy contentos el conocer gente como tú, gente que no le da pena mostrar sus inicios, mucho menos platicar. Y hoy en día te sientes también, pues, ¿cómo se pudiera decir te sientes orgulloso o satisfecho con lo que has logrado a través del tiempo? Pues la verdad, fíjate que, pues sí, como te digo, pues ahí está el sonido para que la gente que nos conoce y la gente que no nos conozca. Pues esto se ha hecho a base de sacrificios desde que uno inicia dándole tocada, trastocada, trastocada, trastocada. Y, pues, claro, o sea, lejos de que a veces uno se lleva algo a la bolsa, guardadito, guardadito. Así que mi esposa se ha encargado de eso. Y, mira, aquí está el trabajo y las consecuencias del esfuerzo que uno hace. Ahí está, mi estimado. Pues la verdad es que vamos a seguir viendo el video. Vamos a ver cómo es que suena sonido fascinador de La Soledad a Cambay Banda. Así es que no se lo pierdan. Vamos a seguir viendo el video. Vénganse.